Seis meses de los periódicos, ni siquiera váyase a las notas, váyase a los editoriales. Seis meses, agarra el Reforma, todos los editoriales de seis meses del gobierno pasado o del anterior. Señor, y nada más busque cuántas veces aparece la palabra corrupción. Haga el ejercicio. ¿Saben? En la agenda nacional no existía el grave problema de la corrupción. ¿Qué era lo que existía en la agenda? Las reformas estructurales, la reforma fiscal, la reforma energética, la reforma educativa. Porque eso era lo que les importaba. ¿Y qué era la reforma fiscal? Aumentar los impuestos a las clases medias y condonar los impuestos a los de arriba. ¿Y qué era la reforma energética? Entregar el petróleo a extranjeros, entregar la industria eléctrica, que pagara más por la luz un consumidor de clase media que el OXXO. Entonces, el tema de la corrupción no existía, menos el de la austeridad republicana. A ver, haga una revisión. Si algún periódico, revista, hicieron una crítica cuando decide Calderón comprar el avión a Peña Nieto. Dice el avión que no hemos podido ni vender, porque es tan lujoso que no hay quien lo quiera comprar. No me estoy disculpando. Es que es así. Nada era normal. ¿Sabes cuánto cobraron solo para construir el hangar del avión que compraron? Mil millones de pesos. ¿Y sabe cuánto tiempo iba a durar ese hangar? Cinco, seis años. ¿Por qué? Ese aeropuerto se iba a cerrar. Con la construcción del aeropuerto de Texcoco, otra tranza. Y a la basura, mil millones. Solo del hangar del avión presidencial. Pero de eso, busque en los medios. No, señor presidente, es la narrativa, pero al final de cuentas, los informes ahí están. Los informes de transparencia ahí están. Porque tenemos derecho a saber y tenemos derecho a buscar esa información y saber cuánto costó el hangar, en qué se ha desperdiciado el dinero, si es el caso. La Auditoría Superior de la Federación tiene muchos años haciendo la auditoría al gobierno federal, tiene exigiendo reglas de operación. Entonces, tiene que haber buenas reglas, tiene que haber buenas instituciones para combatir la corrupción, aunado a lo que usted menciona. Sí, pero ya existen, ya existen. El asunto es que hay complicidad, que no se daba cuenta el fiscal del gobierno anterior de lo que se estaba haciendo en Pemex o el de la Función Pública, no se daba cuenta, o los legisladores no se daban cuenta. No había voluntad para cortar de tajo con la corrupción, pero no es un asunto de leyes o de aparatos o de oficinas. ¿Sabe para qué crearon también todo eso? Porque los atendían muy bien, bueno, los siguen atendiendo muy bien a todos los que trabajan en esas oficinas. La mayoría gana más que yo. ¿Y qué hacen? Guardar silencio. Cómplice. Es de manera de manera